...parte de intervención general que llevó el Grupo Municipal Socialista para esclarecer los procesos de selección que se estaban llevando a cabo en Madrid Destino, porque todo sonaba muy raro. Es verdad que en ese momento era Celia Mayer, la delegada del área, y no quiso hacerlo, y eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que la alcaldesa, a día de hoy, siga sin querer llevarla a cabo. Lo cierto es que ahora Madrid vino a este ayuntamiento con la idea de abrir las ventanas y levantar las alfombras, y a no ser que se hayan pillado los dedos con las ventanas o se hayan tropezado con las alfombras, no entiendo lo que están haciendo. Llevo días preparando esta comisión. Ayer y hoy he recibido a candidatos que se han quedado fuera del proceso de selección, a los que ni siquiera se les está contestando para facilitarles el poder poner un recurso a los concursos donde han participado. Algo tan sencillo como eso. A día de hoy siguen apareciendo irregularidades en un montón de contrataciones y, sinceramente, a mí esto me parece un dislate. Ya se lo advertimos. A Manuela Carmena era muy difícil ser alcaldesa, ser delegada de Cultura, Deporte y Turismo, ser presidenta del Consejo de Administración de Madrid Destino, ahora también ser candidata. Pero entiendo que eso es una decisión suya personal, no es una coartada. No sé si lo sabía en el momento en el que se estaban produciendo las irregularidades, que en ese caso me parecería mal, pero lo que sí sé es que a día de hoy lo sabe. Y yo me niego a pensar que esta tarde no salgamos de esa comisión con una solución por parte de la alcaldesa, que no es otra que aplicar esa auditoría que el Partido Socialista lleva reclamando años. Gracias. Gracias.